El programa Cuarento es una aplicación que se ha creado a través de una universidad, junto con la Fundación Por qué Viven, para dar apoyo a la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos para que pueda atender a los niños y a sus familias en sus casas. La Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos no hace una asistencia de 24 horas de forma urgente y, por tanto, les va a ayudar con la aplicación a las familias que están con los niños en sus casas a valorar clínicamente y psicológica y socialmente cómo se encuentra ese paciente en su casa con imagen, con videollamada. De esa manera, los médicos pueden marcar las pautas y prevenir mientras que van hacia el domicilio. Pues yo creo que es importante que estos foros sigan existiendo porque da la visibilidad a que los niños también, desgraciadamente, se mueren como los adultos y están en un punto en el que poder difundir el trabajo que hacemos desde la Fundación Por qué Viven genera una mejor asistencial a las familias que, desgraciadamente, durante mucho tiempo llevan niños con largas enfermedades y que terminan en fallecimiento. Que se pueda dar ese reconocimiento a este tipo de programas y de intervención va a facilitar que se mejore la sanidad y dar una mejor calidad asistencial. Y, sobre todo, dar las gracias a todo el foro de Albert Jobel a hacer visible y posible todo esto y, sobre todo, a los lactantes niños y niñas y jóvenes que atendemos en sus casas y que puedan vivir de la mejor manera hasta que se produzca el fallecimiento. Gracias. 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 Gracias.